Volvió a aparecer diciembre con algo nuevo la navidad Y el pueblo viejo se vuelve porque pasamos un año más Y el pueblo viejo se vuelve porque pasamos un año más Alumbran los arbolitos que adornaremos en mi país Y cantan los pajaritos que han encontrado un hogar feliz La víspera y noche buena me voy pa'l pueblo que allá se ve Marrano, chiva o ternera que mata el viejo para comer Marrano, chiva o ternera que mata el viejo para comer Parrandos con musiquita de parrandita que hacen bailar Guarruso, guarapo y chicha porque ha llegado otra navidad Abuelos, chicos y grandes a todos llega la navidad En pueblos, campos y ciudades se visten trajes de vanidad En pueblos, campos y ciudades se visten trajes de vanidad Parejos y comerciantes se ponen mosca para imponer La mola más elegante para ser más bello que es la mujer Música Música Cargados de regalito los chicos gozan la navidad Y el 31 es muy lindo porque a las 12 el año se va El 31 es muy lindo porque a las 12 el año se va Abrazos con polvorita, besos y gritos se oyen y ven Y suenan las campanitas que anuncian que año viejo se fue Abrazos con polvorita, besos y gritos se oyen y ven Y suenan las campanitas que anuncian que año viejo se fue Abrazos con polvorita, besos y gritos se oyen y ven